El apuato Ricardo Ortiz, candidato del PAN a la alcaldía, está envuelto en otra polémica ahora por la participación de su empresa, la que fuera su empresa constructora basáltica del centro, en licitaciones y en obras de la presidencia municipal. Contestó a aseveraciones del PRI realizadas el día de ayer y dijo que está abierto a ser investigado por cualquier órgano. El PRI denunció que presentaría ante la Contraloría del municipio una denuncia por conflicto de intereses debido a que el director de Obras Públicas del municipio, Arturo Rocha Arlona, quien asigna estas obras, ahora forma parte de la planilla de Ricardo Ortiz. Fueron obras por 20 millones de pesos. El candidato panista mostró el acta donde se indica que dejó la empresa en 2014. Les vieron la cara de chinos, dijo el abanderado panista al aseverar que el documento que el PRI sostiene data de 2013. Sobre el posible conflicto de intereses, dijo que la empresa tiene derecho a trabajar como cualquier otra. Esto es lo que opina el candidato Ricardo Ortiz del PAN en Irapuato sobre estas acusaciones del PRI. Revisen la parte de atrás y dice ahí prácticamente que corresponde a un acta de la empresa del año 2013. Y yo desde el principio que tomé las riendas de la campaña, hablé muy claramente que yo había dejado la empresa en 2014. No tengo nada más que decir. Y estoy dispuesto a cualquier prueba, a cualquier revisión de la Contraloría, de cualquier órgano que quiera revisar. Yo tengo mi pecho sano. Que no lo sorprendan con falsedades o con verdades a medias. Porque es muy fácil decir las cosas, pero muy difícil comprobar. Ricardo Ortiz dice que son reacciones por sus señalamientos de que la delegada de CEDESOR, Claudia Navarrete Aldaco, ha venido participando activamente en la campaña del PRI en Irapuato, utilizando recursos públicos de su función federal. En Guanajuato, capital.